Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud en Zacatecas y 10 ayuntamientos del Estado, con el objetivo de ofrecer becas de transporte para los estudiantes zacatecanos. Este programa de becas transporte lo que hace es la suma de esfuerzos de los ayuntamientos, de la iniciativa privada a través de los transportistas, las concesionarias que nos acompañan el día de hoy, la diversidad, la pluralidad, porque no nos estamos enfocando en solamente unos concesionarios, aquí vemos representantes y empresarios locales también, porque son empresarios que trabajan en determinados municipios y que quisimos colaborar con ellos. Bienvenidos a todos ustedes y agradecemos también esa apertura de apoyar a la población joven de nuestro Estado. Los presidentes municipales que se encuentran el día de hoy, de verdad que les agradezco mucho esa colaboración que tienen con este programa. El día de hoy estamos impulsando 1.064 becas en nuestros 10 municipios. Dicho convenio reafirma el compromiso de dicho instituto por ofrecer mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes zacatecanos. Son una suma de esfuerzos, una suma de recursos, en donde una parte la está poniendo el municipio, otra parte la pone el gobierno del Estado a través del Instituto de la Juventud, y otra parte también los transportistas, para hacer una bolsa de 2.670.558.40, para apoyar, repito la cifra, 1.064 becas de jóvenes estudiantes que son de sus municipios y que se trasladan todos los fines de semana a la capital. Ustedes como primer encuentro, primera cara que tienen a las necesidades de sus municipios, tienen este tipo de demandas de los jóvenes para que sigan preparándose, para que sigan ellos buscando ese objetivo, que es el tener una carrera o incluso también a nivel bachillerato, también están abiertas a esta convocatoria. El día de hoy ya es su publicación con esta firma, estamos publicando, estamos sacándola, para que ustedes respondan a esa demanda de los jóvenes en su municipio, de los jóvenes estudiantes que piden apoyo de sus ayuntamientos para que sigan preparándose y para que concluyan sus estudios. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.